A ver, no los escucho. Si se puede, 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 si se puede. ¿Qué queremos? Un contrato. Hola. ¿Qué queremos? Un contrato. ¿Cuánto? Hola. ¿Qué es lo que queremos, compañeros? Un contrato. ¿Cuánto? Hola. Que se escuche fuerte, porque aquí están los representantes. ¿Qué es lo que queremos? Un contrato. ¿Qué es lo que queremos? Hola. Que nos escuche. Un contrato. Hola. Un contrato.